Estamos con Juan José Surresuelo aquí en el piso. ¿Cómo va? ¿Bien? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor. ¿En qué andás? ¿Qué estás haciendo ahora? Estamos esperando. Estamos buscando algo para dirigir. Está difícil. Está difícil, pero algo, si Dios quiere, va a aparecer. Ya nos empezamos a ver de vuelta y algo seguramente va a aparecer para dirigir. Uno quiere estar metido en esto que es el fútbol, que es lo que uno más mode de chico y que nos gusta. ¿Por qué está difícil? Porque lo que sobran son, en cuanto hay dos resultados malos, enseguida quieren cambiar, ¿viste? Sí, pero yo creo que tenés que tener el respaldo de alguien que esté metido en el fútbol para que te banque. Banque un proyecto, banque una idea. Y hoy está difícil encontrarlo. Por eso están siempre, por ahí los mismos técnicos cuando vuelven. Vos ya dirigiste, decías hace un rato, nos contabas, colegiales, Chicago. Arranqué colegiales y después Chicago, sin nacionalidad. Y ahora estábamos esperando a ver que lo que sea. Estábamos mirando mucho fútbol. ¿Cómo te animaste a ir al ascenso? Si era un tipo muy identificado con la primera, el fútbol argentino, ¿no? Porque no salió nada. Estábamos como ahora. Y bueno, Tiburcio había agarrado la coordinación de colegiales. Yo había arrancado a trabajar en las infantiles ahí de la Nube, en Vitoriana Arena. Y me llamó para que vaya con él. Y bueno, fuimos, coordinamos inferior. Él tenía la reserva y después salió la oportunidad de agarrar la primera de colegiales. Me preguntó si la quería agarrar con el presidente y dije que sí. Porque había que meterse. Estaba difícil. Colegiales estaba creo que 15 puntos abajo de Merlo por la pelea del descenso. Y lo daban prácticamente descendido. Y faltaban creo que 16 fechas. Y ya nosotros conocíamos inferior y conocíamos a los jugadores que vinieron de cero. Subimos un par de jugadores, hicimos un trabajo lindo y nos salvamos la última fecha. Nos salvamos del descenso y por un punto que empatamos la última fecha no entramos reducidos por el descenso. Mirá, de tanto sumar terminaron casi... Sí, nos fue bien. Gracias a Dios nos fue bien. Después tuve casi dos años sin dirigir. Porque hubo cosas ahí en el medio que... Es como que te llamen a hoy, te cuenten por tal técnico y hables mal. Entonces me tocó ese momento difícil de dos años hasta que apareció Chicago. Y en Chicago arrancamos bien y después no nos fue bien. Ahora estábamos esperando a ver qué pasa. Es difícil meterse bien. Es difícil, sí, es difícil meterse. Si vos no tenés la persona indicada que tengas los contactos en el fútbol es complicado. ¿Y esto te referís, por ejemplo, a un personaje como Gravarni, que es quien mueve mucho a los técnicos en el fútbol argentino? Y él tiene muchos técnicos. Yo me junté con él hace tres años. Y tuvimos una charla y bueno, le interesó, le quería empujarme al club. Después no hablé más, no me llamó más tampoco y no tuve más contacto con él. Y yo creo que es uno de los que maneja hoy el fútbol, ¿no? Contra los técnicos. ¿De Independiente? ¿Dónde llamaron? Independiente no. Independiente estuve a punto de agarrar yo hace un par de años, cuando estaba cantero, la reserva. Después, bueno, se decidieron por otro entrenador. Le presentaba un proyecto para Inferiores. Y bueno, decidieron por otra persona también. Y estamos ahí, estamos esperando. Lo que es Inferiores, sí, siempre me interesó a mí lo que es Lanús, porque conozco en mi casa. Independiente conozco también. Defensa y Justicia conozco porque es de Varela. Entonces, coordinar esas divisiones Inferiores, sí, porque uno las conoce. Y después lo que es buscar para dirigir en el ascenso, en primera división. Lo que pasa es que hoy estaba bravo. Por eso yo me metí en colegiales, ¿sabes? Si no, no te metemos. Claro. En el día a día hoy, que no estás, que estás mirando mucho fútbol, ¿qué ves del fútbol en general, del fútbol argentino? Para empezar a meternos en el fútbol, ¿no? Habla un poco de eso. Sí, yo lo que veo por ahí es mucha intensidad en los partidos. Mucho. Yo a veces me pasa. Por eso yo he ido a otro tiempo también, donde uno buscaba de tener un poco más la pelota. Había jugadores que te manejaban los tiempos de los partidos. Hoy, que ponés a mí a partir, parece que estás mirando tenis. Yo creo que a mí me gusta el jugador que es rebelde. Soldado yo lo veía jugar, cuando jugó con Rive por derecha. Y decía, es imposible que este pide te llegue a hacer un gol, porque si no te mete una vida buena. Y llega el área, no lo va a hacer. Y se va a terminar desgastando, y lo va a terminar sacando el técnico porque está haciendo un partido malo. ¿Entendés? Entonces ahí tiene que estar la rebeldía del jugador. A mí me pide que juegue en esta posición. Me cuesta. Si yo lo hago, lo voy a hacer mal, porque no estoy acostumbrado. Si yo no me revelo y muestro algo distinto, me va a terminar sacando igual. También hay otra confusión, que es que esto para mí pasa por ver y intentar copiar el fútbol europeo en todo. Que vos ves al Liverpool, y sí, efectivamente, vos a Salah a veces lo ves defendiendo en posición. Pero es la excepción. No está concebido Salah como un delantero porque retrocede. Está concebido por todo el daño que hace yendo para adelante. Y acá a veces nos confundimos y decimos, no, si lo hace Salah lo tiene que hacer el extremo de Banfield. Y no es así. Está bien, pero lo que pasa es que son otros fútbol, son otros jugadores, son todos jugadores de selección eso, los de Liverpool. Y en cualquier momento te pueden lastimar. Y ellos se hacen fuerte con la pelota después. Se defienden con la pelota, con la tendencia de pelota, que es lo que todo entrenador por ahí hoy quiere buscar. Y hoy, a mí me pasa, yo veo las divisiones inferiores. Yo tengo uno de los niños míos que está jugando en la NUS. Y veo las divisiones inferiores de distintos clubes. Y todos te buscan resultados. Todos resultados. ¿Y qué te sirve salir campeón en quinta vos si no potenciás a los jugadores para la primera? Es una vieja discusión esa. Pero no le das una idea a los jugadores para que traten de jugar bien al fútbol. Se muestren y potenciarlo para que jueguen en reserva 5 o 6 partidos también para la primera. Pero no es una decisión dirigencial eso, porque también está el técnico de la quinta, de la cuarta, y si no le doy resultados al dirigente, el dirigente me echa. Sí, 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 seguro. Ahí estamos de acuerdo, porque es así. Y vos que conocés inferiores. Por eso falta gente de fútbol, que haya jugado al fútbol. Dirigiendo los equipos, los clubes. Dirigiendo y siendo la cabeza de... ¿Y los de Boca te parece bueno, que hoy está copado por futbolistas? A mí me parece bárbaro. Aparte está Román, que a Román le gusta jugar bien al fútbol, ve las cosas distintas. Y yo creo que ha visto todas estas cosas y se habrá cansado. Por eso se metió. Y está bueno. Y un poco lo dijo. Nosotros le hemos hablado con varios, con Zanetti en algún momento, con Merón, que con Crespo, por más que él no es dirigente técnico, de que ha habido una camada de futbolistas, que son de tu época también, de la época de ellos, que se han metido a la parte dirigencial, evidentemente por esto que vos marcás. Ahora, ¿sigue pasando que siguen jugando las inferiores por puntos? ¿Podría pasar esto de decir, no hay tabla? ¿Jugamos todo contra todos sin tabla? Sería bueno. Yo soy de la idea. ¿Sirve eso? Eso te pregunto. Porque después la llama de la competencia también es buena. Por supuesto que sí. Pero es más lindo, o sea, mi forma de pensar, yo no soy dueño, la verdad. Es más lindo tratar de jugar bien al fútbol, dándole una idea a los chicos que traten de jugar bien al fútbol, que se diviertan. Y tratando de jugar bien al fútbol, te va a llevar a ganar más partidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Pasa por eso. No ganar como sea. Ganar como sea correr, tirar la pelota allá, hacer tiempo. Esas cosas en inferiores no sirven. Y se enseñan, vos lo ves sin culpar, va a tener el lío de tu hijo. Pero se ve en otros equipos, no digamos en las nubes. En otros equipos se ve. Y por ahí ves, en alguno ves que tratan de jugar en el fútbol. Después los demás quieren ganarte. Te quieren ganar, como sea. Sí. Como sea. Yo sé la idea de tratar de ganar, tratando de jugar bien al fútbol. Más en inferiores, que es formación. Inferiores, reservas formación. ¿De qué te sirve jugar, salir campeón? Juan Vist juega de central. ¿Y? Muy bien, muy bien. ¿Aniós? Yo creo que 18. Está en la cuarta este año de Lanús. Yo creo que va a ser uno de los mejores centrales que va a sacar el fútbol argentino. Ah, bueno. Si lo llevan... ¿Le pega como el papá y como el tío a la pelota? Pega bien. ¿Y él cómo se siente con estas palabras tuyas? Porque le deje, quizás, también una... No, bien, ya lo sabe. Yo se lo dije. Y no se lo digo como papá. Se lo digo como... Como jugador. Como entrenador. Y uno trata de hacerle ver las cosas. Tiene la ventaja de tenerlo a mí, a Tiburcio. Entonces yo le digo, hoy los centrales tienen que acostumbrarse a jugar mal a mal. Él es rápido, es inteligente para jugar. ¿Alto? Por supuesto. Y está como a Jogas. Va a ser más alto que yo. Bien. Y va a ser más técnico. Está en un club que aparte apuesta más inferiores. Trabaja bien. La NU trabaja bien. Está esperando la oportunidad. Seguramente si no se la da a la NU, se la va a dar otro club. Sí. Es lo que le digo yo. Vos tenés que estar tranquilos. A veces llegan a esta edad y ven las cosas ahí. Están cerca y no. Y sí. Pero lo que es bueno es que es profesional. Es más profesional de lo que era yo. Se cuida de la mejor manera. Está atento a todo. Y bueno, si Dios quiere, le va a llegar la oportunidad. Es difícil que se cuide. Porque las tentaciones son miles, ¿no? Es difícil, pero ya te digo, es un ejemplo. Es un ejemplo porque vive por y para el fútbol y eso a veces a mí me asombra, ¿viste? Y bueno, después tengo uno más grande que estuvo en taller de escalada y que ahora estamos buscando al club. Ajá. ¿Años? Veinte. Ajá. ¿También es central? Es lateral. Lateral volante. Es rápido, nada que ver conmigo. Es rapidísimo. Escuchame. ¿Qué momento fue de... Sí, sí, sí. Este fue mi momento. Porque yo te identifico más con Independiente, por más que vos, bueno, que la anuncies tu casa. Pero Independiente como que fue el momento de tu carrera donde estabas, entre comillas, de moda. ¿Me explico? Sí, yo creo que fue un equipo que dejó algo, algo positivo. ¿Por qué lo perdió? Yo fui a verlo con Central, un poco lo que le explicaba recién. Independiente salió a atacarlo. No le dio chance. Central venía bien, venía jugando muy bien al fútbol y venía peleando el campeonato hasta ahí. Y Independiente le hizo cinco goles y le podía haber hecho ocho goles. Y yo creo que a Racing salió un poco a respetarlo. Y yo creo que si lo salía a atacar como el partido de Racing iba a ser otra. ¿Podés perder? Sí, podés perder. Como perdiste. Pero te podría demostrar otra cosa. Era lo que uno vio del partido de Central y lo que uno vio del partido de Madrid. Ahora, lo que yo te digo es en la cancha, ¿no? En el campo de juego en ese momento. ¿Qué se habla? ¿Qué se dicen? ¿Qué es lo que pasa? Porque del otro lado pasaba lo mismo. Nosotros hablamos con el Lolo Miranda y con Marcelo, con... Chelo Díaz. Chelo Díaz. No, con Citanich. Con Citanich. Y los dos nos decían lo mismo. Y entre ellos no habían hablado. Nos dijeron lo mismo. Que nosotros en un momento nos juntamos y dijimos... Chelo, no nos atacan. Vamos que no nos atacan. Me explico. Del lado que son menos. Yo creo que el lado que son menos es más fácil tomar fuerza si no te atacan, ¿no? También pasa por lo que hablábamos recién. El jugador de fútbol dentro de la cancha se tiene que revelar. Tiene que mostrar otra cosa. Yo creo que fue lo que le pasó y le faltó a Independiente. Yo que lo estaba mirando por la tele en mi casa, estaba esperando el primer gol de Independiente. Claro. Digo, le mete un gol y le mete tres. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Era la sensación. Después pasa por los jugadores. Vos veías que se repetían en manejo de pelota o ir tanto por afuera y decís... Hacen cosas que te hagan el jugador y te terminan ganando como pasó. Yo soy de la idea por ahí en ese momento que pasa por los jugadores. Uno tiene que tener la tendencia de pelota. Más cuando uno está con dos jugadores más. Pero si no se te salen, porque Racing se defendió bien. Se metieron todo por ahí, le dejó a los costados para que haya por los costados. Por los costados. Y cuando venía acá, en algún momento se produce el espacio. Hoy le metió una bomba de afuera del área, cosa que después van a tener que salir, porque así este le pega bien. O si no le pega este, le pega el otro. Y van a empezar a salir y ahí te va a caer el espacio para meter la pelota. Y vos sos de los que creen que eso no tiene que venir con una orden del gol. Eso pasa por el jugador. Hoy el fútbol mismo, vos lo ves, están, llevan la pelota de un lado para el otro y tienen para pegarle y la abren para el costado, para que termine el encendio. Y se repiten muchas veces. Yo por eso te digo, hoy el jugador tiene que rebelarse. Falta lectura del juego. Yo lo que creo que pasa por el jugador de pegarle y tener miedo de mandarla a la tribuna. ¿Mandarla a la tribuna? Patea cuatro. Una te va a salir de largo. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Personalidad en general? Es el miedo de errarla. ¿Y eso cómo lo charlás? Porque yo creo que Pucineri debe haber hablado. Seguro que sí. Muchachos, no es tan difícil. Jugamos toda la pelota a ese nivel. ¿Por qué no tomaron las decisiones? ¿Cuál es la explicación del futbolista? Porque el futbolista no dice, porque tengo miedo de errar. Y hay que ver, a veces, no sé, yo habría que estar en el día a día y a ver qué es lo que dicen. Yo lo veía de mi casa y hacía fuerza para que patee. Claro. Patea el arco. Patea el arco, nunca que se vaya afuera. Mira, yo comenté el partido de San Lorenzo Vélez, el día anterior, con San Lorenzo, con un hombre menos. Y yo decía del partido, decía, Vélez, está cayendo en la trampa. Hacía lo mismo que Independiente. Va por los costados, quiso Monar, le puso central más. Total, tiran centro y yo le rechazo. Ahora, está claro que es, o gambetea para que si ya son Independiente Racing. Racing eran dos menos. Si uno gambeteaba uno, ya eran tres menos. Más el arquero allá son cuatro menos. En algún espacio se te va a creer. Sí, sí, sí. ¿Cómo no le sale eso al futbolista? Eso es personalidad, jerarquía, es todo. Los jugadores de fútbol, es lo que te decía yo. Vos hoy le tenés que explicarle a los jugadores por ahí diez veces para que entiendas. Antes los jugadores de fútbol te lo leían rápido el partido. Leían esa situación. Entonces lo hacían. Hoy les falta eso. Si vos no le estás encima al jugador de fútbol y le decís todo lo que tienen que hacer, no lo va a hacer. Y es más, por ahí se lo decís y no lo entienden. Y de afuera para el técnico es imposible. O sea, a no ser que pida el minuto. Vos tenés los cinco días o seis días de la semana para laburarlo. Después el día del partido el que ejecuta entra en el jugador. Vos le das todas las herramientas. Después el que ejecuta es el jugador. Por eso hay jugadores que se revelan y hacen cosas como la de Centurión el otro día. En la Copa. Entra a la metida. Y esos jugadores, la mayoría están afuera. ¿Y qué es lo que más bloquea a un jugador? A vos te ha tocado estar en la cancha. Quizás en momentos buenos, porque en Lanús te fue bien, en Independiente te fue bien, en San Anoniso te fue bien. Pero digo, ¿qué bloquea más al jugador? ¿El enojo de la gente, de los hinchas? ¿O a veces la crítica despiadada que tenemos nosotros los periodistas? Y un poco, un poco de todo. Yo creo que el jugador de fútbol quiere entrar dentro de la cancha. A mí me pasaba. Y hacer las cosas bien, para que la gente se vaya contenta, para que los periodistas hablen bien de uno. Por supuesto, no puede tenerlo conforme a todo, pero el jugador hoy tiene que estar fuerte. Más de la cabeza, porque en este caso, como le pasó a los jugadores de Independiente, del día del Clásico, y te tiene que recuperar. Y a alguno le va a costar. Porque la gente ya después del partido, y no lo comparto yo, los fue a insultar al hotel. Los periodistas también hablan cosas que tienen que hablar. Cosas buenas y cosas malas, errores. Entonces uno tiene que estar preparado para todo el jugador de fútbol, se tiene que preparar lamentablemente para recibir buenas críticas cuando estás bien, y las malas también, que te llevan a mejorar. ¿Sabes por qué digo esto? Porque me imagino, no soy futbolista, así que estoy lejos de ponerme en el lugar de ustedes, pero estás vos acá y capaz nos ayudás. También es cierto que viste otra época, por eso quizás también te diferencio. Yo no creo que hayas vivido la locura que hoy se vive en cuanto a los medios, tanta presencia periodística y demás. Pero hay jugadores que posiblemente los desenfoque más, lo que escucho o ve en la semana de un programa, o de un periodista, que el murmullo de la gente durante un partido. Seguro, seguro que sí. Por eso te digo que el jugador de fútbol hoy tiene que estar preparado de la cabeza para aguantar todo eso. ¿Y cómo lo aguantar? Trabajando, buscando estar bien. Lamentablemente hoy el jugador de fútbol tiene que estar cada día mejor y estar preparado para cuando te tocan los malos resultados revertirlo. Hoy lo de afuera también es tan importante, no sé si tan, porque está claro que no, que hay que jugar a la pelota, pero lo de afuera también, la preparación de afuera también es importante. Es un todo el futbolito. Ya no es más jugar al fútbol ni nada más. Es todo lo de alrededor, lo tiene que ayudar, lo tiene que contener, lo tiene que saber llevar. Siempre fue así. Siempre fue así. Lo que pasa es que hoy es mucho más, la carga es mucho más fuerte, ¿no? Hoy tenés más cosas para cuidarte de todo, del Facebook, del Instagram, de la salida. Yo me acuerdo cuando yo jugaba, vivía por y para el fútbol. Y así todo me ha tocado pasar momentos malos. Pero él que está siempre, que te va a contener, y la familia, ¿no? Después hay que estar fuerte en la cabeza. Bien. La próxima vez va a ser la charla como técnico, primero, y después cuando tu hijo ya empiece a jugar en la selección y todas estas cosas que va a hacer, acordate que lo vamos a llamar también. ¿Te parece? Gracias. Gracias a Dios que era. Y uno está para ayudarlo también. Gracias por la invitación. Y Dios quiera que... Por eso estamos dirigiendo. Es lo que uno quiere y espera, ¿no? Dale. Gracias, Juan. No, gracias. 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 Gracias.